Yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más